Estás escuchando el segundo capítulo de El Altar de los Sueños. Hoy presentamos Aunque sea nadando de muertito y tragando agua, pero no te detengas. Así es. Muy bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este segundo capítulo del podcast, su podcast El Altar de los Sueños. En esta ocasión, en este episodio, tendremos a bien conocer y escuchar más a profundidad de la titular. De la protagonista, de la que este sueño de este programa que les está llegando a cada uno de ustedes, a cada uno de sus oídos, la que originó esta idea, de este espacio. Y me estoy refiriendo ni nada más ni nada menos que a Elo. Elo, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes o noches, según en el momento que ustedes nos estén escuchando. Hola, buenos días todavía aquí en Querétaro. Buenos días a todos ustedes. ¿Cómo te va? Pues hoy estamos de día feriado. Estoy muy feliz de que no tengo que ir a trabajar. Y pues bien, estoy bastante bien. Va a ser una semana muy complicada de acuerdo a las alineaciones de los planetas. Tenemos muchas conjunciones y pues creo que ya se está sintiendo esta semana de eclipse. Y pues bueno, solamente hay que tener un poquito de paciencia, es de resistencia. Y mayo, que hoy inicia, nos pide que seamos pacientes con nosotros mismos y pues mucha templanza. Estamos iniciando un nuevo mes, un nuevo ciclo que ya nos estarás contando y platicando al respecto en los próximos minutos. Pero antes de abordar a esos menesteres, a esos temas, quisiéramos saber, porque supongo que la gente que nos está escuchando y que ya te escuchó en el primer capítulo y que te seguirá escuchando, quiere saber tal vez un poco de ti. ¿Quién es Elo? Bueno, tengo entendido que el año pasado hubo un cambio, hubo una especie de un antes y después en tu vida. Esto sucedió en marzo. Platícanos al respecto qué pasó, qué sucedió, qué fecha fue. Platícanos. Pues sí, tal cual lo mencionas, yo creo que en la etapa del ser humano, espero que en la mayoría de los que nos están escuchando, se tiene que dar este punto, este punto importante en la vida de cada uno de nosotros y es encontrar ese camino que nuestra alma ya tiene pactado vivir en esta vida. Es precisamente yo creo que la parte más difícil como seres humanos, el crecimiento espiritual, el crecimiento de tu ser, de tu espíritu. Yo se los puedo decir que en mis 36 años esta es la etapa más complicada de mi vida porque me encuentro en esa disyuntiva de la vida, de si seguir el camino del ego, del camino de lo material, de lo efímero o seguir mi camino del alma, que el año pasado todo inicia precisamente ese 17 de marzo del 2022, mi cumpleaños número 35. Y esto lo ligo con esa fecha porque para los que creen en la astrología, nuestro retorno solar se da precisamente el día de nuestro cumpleaños. Y ese día es el que marca cómo van a estar alineados todos los planetas. Yo lo desconocía y es justo ese día cuando empieza toda esta transformación de mi persona a lo que he llegado al día de hoy. Este 17 de marzo les puedo decir que fue un día muy, muy feo. O sea, la verdad es que yo creo que ha sido el peor cumpleaños de mi vida. Yo sigo trabajando en esta empresa. Muchos de ustedes ya saben el nombre. Y fue un día complicado. Pasaron muchas cosas rarísimas. O sea, no se los puedo ni siquiera explicar. Fue un día muy, muy triste. Y ahora que veo que ya pasó un año después, les juro que era la antítesis, era el trailer de lo que venía en un futuro. Me acuerdo que mis papás no me felicitaron. La única que me felicitó, como siempre, es mi hermana. Fue la única que me dio un regalo. Yo había mandado pedir mi pastel de cumpleaños. Me fui a trabajar. Como ustedes saben, pues es... Obviamente nadie se acordó. Más que la niña con la que estaba como que trabajando muy pegadito con ella. Y pues bueno, llegué al final del día. Yo sintiéndome, o sea, literal, mierda. Mierda, mierda, mierda. Llegué a mi casa y me acuerdo perfecto. Por ahí tengo la foto. Partí mi pastel sola con mi gato. Literal. Mis papás estaban peleados. Mi mamá estaba peleada. Como siempre, un drama y un caos, ¿no? Aquí en casa de mis papás. Me acuerdo que al final del día, pues parto mi pastel. Me marca un amigo y pues me dice, flaca, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Y yo era un mar de lágrimas. Un mar de lágrimas. Me dice, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Es tu cumpleaños. ¿Qué pasó? Entonces me dijo, no, ¿sabes qué? Voy por ti. Me invitó aquí, a muy cerquita de mi casa, a tomar una cerveza. Ustedes saben que no tomo. Obviamente no tenía ni ganas de tomar, ni de comer, ni de cenar. Pero él me decía, es que no puedo creer que en tu cumpleaños te esté pasando esto. ¿Qué pasa, no? Pues bueno, terminó ese día y fue precisamente el 18 de marzo, viernes. Que ahí viene así. Yo creo que ya estaban todos mis maestros elevados, el universo, Dios, así de a huevo. Aquí vamos a empezar. Ese día yo perdí el camión para llegar a la Ciudad de México. Yo tenía planeado ese fin de semana llegar a la Ciudad de México, ver a mi abuela, partir pastel con mi abuela. Salí a cenar con unos amigos. Y pues cosas de la vida, a mí nunca me había pasado eso. Perdí el camión, no había Ubers, no sabía que ya estaba el tráfico como estaba a esa hora. Porque por lo general no salgo los viernes a esa hora. Pues perdí el camión. Entonces lo puse en Twitter y un amigo muy querido, que es Manuel, lo leyó, me marca y me dice, relájate un chingo ahorita. Yo paso por ti, yo te llevo a la Ciudad de México. Solamente, pues tenme paciencia y vete para Jurica, ¿no? Ok. Bueno. Llegamos. Bueno, yo llegué a Jurica. Me subo a la camioneta de Manuel. Y ahí empieza este viaje, este viaje por el universo, como diría Gustavo Cerati. Me subo al coche y lo primero, ah, bueno, antes de subirme, me acuerdo perfecto que Manuel me dice, oye, nada más que voy con una amiga, ¿eh? Este, es un poco rara, yo así como de, güey, pues no es como que yo sea súper mamona. Pero pues todavía le dije, relájate, pues me duermo y ya, se acabó. Entonces, me subo y lo primero que veo, pues era como, sí, una chava súper arreglada a las 11 de la mañana, ¿no? Y yo, pues, como ustedes saben, soy así como de, apenas me metí al cepillo. Este, entonces ya, hola, mucho gusto, me presento y conozco en ese momento a Fer Santana. Su Alteza Serenísima la pueden encontrar en Twitter. Y nos presentamos, lo primero que me preguntó es, ¿qué signo eres? Y me dio muchísima risa, pues dije, Pisces. Y me dice, yo también. Y nos caímos muy bien, o sea, a pesar de que Manuel, pues, a lo mejor no sabía que íbamos a hacer tanto click. Hicimos un click inmediato al ser ella Pisces y yo Pisces. Empezamos a platicar y la verdad es que fue, yo creo que el viaje que ha cambiado mi vida. En la plática salió, bueno, Fer es muchísimo más grande que yo, no voy a decir su edad. Pero se ve de mi edad, empezamos a platicar de temas de astrología, de como esa lucha de que estás en un trabajo que no te llena, que no te gusta. Ella estaba también por ese lapso de tiempo atravesando, pues, una crisis laboral, muy parecida a la que yo estoy atravesando ahorita. Y todo el camino se nos fue en platicar en temas de astrología, en temas de brujas. Y yo dije, wow, yo quiero ser esto, ¿saben? O sea, fue así como, después de un día muy, muy tormentoso que fue el 17, encontrar a Manuel y a Fer en el camino fue como de, wow, o sea, no estoy loca, ¿saben? Total que, pues, bueno, gracias a Fer entro en este mundo de la astrología. Lo primero que dije es, güey, quiero que me hagas mi carta astral. Claro que sí. Ahora que regresemos, nos ponemos de acuerdo, cruzamos agenda. Y pues así fue. Fer fue la encargada de hacer mi carta astral, pero fue algo muy curioso porque yo estaba tan metida en mi trabajo. O sea, en verdad, estaba con la camiseta 200% puesta que me hace mi carta astral y nunca quise. Quise, porque yo creo que cuando las cosas las deseamos y las queremos hacer, lo haces, independientemente de que tengas mucho trabajo o de que estés saturado. Cuando algo te interesa, lo buscas. Y yo no sé si estaba como en este inter, en este de sí, le hago caso, no le hago caso. Me hace la carta astral, me la manda. La carta astral no es de una hoja, de una vez es importante decirlo. Es un estudio y un análisis bastante complicado de que por lo menos son 12 hojas, ¿no? Entonces nunca pude cuadrar con Fer la cita para que me diera la descripción de mi carta y me dijera, pues, algunas recomendaciones. No lo hice. Conforme fue avanzando el tiempo, la vida al siguiente mes, que fue abril, me llevó a... Es una covachita, o no sé cómo le podamos decir, en la cervecería Hércules. Yo estaba buscando unos cigarros herbales. Entonces encuentro que en Hércules hay adentro del estacionamiento un contenedor, que es una tienda orgánica, y llego, ¿no? Y también ahí fue un parteaguas en este viaje por el universo, porque conocí a Eddie. Eddie, pues, es prácticamente el mero mero de esta tienda. Él produce CBD. Y fue muy chistoso, porque al momento en el que crucé palabra con Eddie, de ahí fue como si ya nos hubiéramos conocido años o vidas atrás. Inmediatamente me dijo, no te vayas, déjame, o sea, déjame hacer mis cosas. Y nos quedamos platicando. Yo me acuerdo, llegué a las 5 de la tarde y me fui a las 11 y media de la noche de Hércules. Eddie, para mí, también, así como Fer, es de estos maestros espirituales. Aparte, súper rarísimo, o sea, si ustedes vieran a Eddie, es completamente lo opuesto a mí, ¿no? Tauro, como buen Tauro, bueno para el negocio. Eddie me fue guiando todo lo que fue el mes de abril y todo lo que fue el mes de mayo. Y constantemente me decía, es que siento que tu misión no es ahí, pero a ver, el ego, ¿saben? Como que Eddie, en lugar de decirme, no, salte de tu trabajo. O sea, Eddie me ayudó a empezar a entender qué era lo que yo tenía que trabajar para que yo pudiera sobrevivir a mi trabajo. Me acuerdo, perfecto, que me dio un consejo que, o sea, ahorita que se los estoy contando, me está cayendo en cuenta. O sea, estoy cayendo en cuenta. Lo primero que Eddie me dijo es, es que quítale el poder a lo que te quita tu energía. Así de fácil y sencillo. Flaca. Siempre le hacía así, flaca. Y Eddie, Eddie me lleva a la astrología. Creo que fue ese mismo día que me platicó de Isabel. Isabel llegó a su tienda precisamente también dos días antes de la luna llena de abril del año pasado, porque yo llego una luna llena a su tienda. Entonces, me dijo, es que siento que tienes que conocer a Isabel. Es una astróloga que siento que los tres estamos conectados, como que tuvimos por ahí algún encuentro o estuvimos en alguna vida pasada y creo que la tienes que conocer. Y así fue. Yo contacto a Isabel porque algo me decía que yo tenía que empezar a estudiar astrología, pero, o sea, se los puedo decir. Al momento, yo estaba en esa lucha como de ese crecimiento del espíritu, de lo que mi alma... Yo para empezar en ese entonces, es importante decirlo, yo no escuchaba mi alma. Ahí es muy importante, o sea, es esa lucha que no sabes por qué se está dando. Entonces, contacto a Isabel, me da informes del curso y sin pensarlo dije como agua va. La conocí, empezamos el curso de astrología en junio y llego a un grupo de mujeres, todas con signos muy fuertes, y empiezo a estudiar astrología. Cuando empiezo a estudiar astrología, me pasaban cosas muy raras, eran los sábados. Era precisamente como que yo sentía que ya tenía la información en mi ADN y solo la estaba repasando. Y precisamente, yo no sé si era... O sea, en ese momento a mí nadie me explicó ni me dijo que son lecciones que ya viviste, que ya tienes la información y que tu alma empieza a recordar. Por eso como que yo sentía que ya lo sabía, ¿no? Fui avanzando, fui avanzando en el curso, pero también era cada vez más grande el hecho de preguntarme si el trabajo en el que estoy actualmente era lo que yo quiero, lo que deseo, ¿no? Y cuando empiezas a cuestionarte este tipo de preguntas, imagínense la crisis en la que entras. Porque yo acababa de cumplir 35 años. Te empiezas a preguntar estas cosas y dices, ¿y si estoy desperdiciando mi tiempo? Entonces, empecé en esta batalla interna tremenda, tremenda. De la cual yo en ese momento no era consciente, ¿ok? Para esta fecha, yo decido en abril inscribirme al triatlón de San Gil. Es importante que lo mencione porque aquí viene mi primer contacto con la muerte. Y se acuerdan que al principio yo les hice el comentario que la... Bueno, en la presentación del podcast, yo les hice el comentario que la muerte no necesariamente tiene que ser física. Ah, otro... Se me estaba pasando. Cuando cumplo años en marzo, a las tres semanas, yo empecé a tener muchas... Como muchas crisis de ansiedad en la oficina. Donde, o sea, literal, yo me tenía que salir corriendo de la oficina porque me daban ataques de pánico. Yo no sabía por qué. Ahora ya sé. Este... Mi abuela le dio... Le dieron tres paros cardíacos. No, en ese año fueron dos. Se nos puso muy mala. Llegó al hospital. Y yo juraba... O sea, porque hagan de cuenta que fue... Desde dos semanas antes, yo empezaba a tener estos ataques de pánico y de ansiedad. En la oficina. Y muy feos, ¿eh? O sea, de que me tenía que salir. Me tenía que salir. Yo le achacaba el ataque de ansiedad a que yo había cometido un error, como todos los seres humanos en el trabajo. Donde yo juraba que si le decía a mi jefe, se iba a enojar, me iba a correr. Porque era un tema de... Pues no que iba a parar la operación, pero pues sí, un poco delicado, ¿no? Entonces yo juraba que era eso, lo cual a mí me estaba dando los ataques de ansiedad. Pero no. Era que, pues, mi intuición y este como poder brujil que se me otorga. Me estaba avisando que mi abuela iba a presentar este paro cardíaco. De ahí, bueno, pues yo ya estaba en el inter de estarme preparando y estar entrenando para el triatlón de San Gil. Y llega, llega precisamente mi competencia el 2 de julio del año pasado. Yo me fui sola. La verdad es que, pues, no quería como que nadie me acompañara. Sí, me estaba, o sea, se los voy a decir, me estaba cagando de miedo. Cagando de miedo porque era la primera vez que lo iba a hacer. Y más porque iba sola. Total que, pues, yo estaba más que sobreentrenada. Mi entrenador me dijo, les vas a ganar. O sea, por favor, traes un tiempazo en el agua. No, estás más que lista. Bueno. Llega el triatlón. Y les voy a decir, yo creo que ha sido de los momentos más críticos en mi historia deportiva. Yo nunca, o sea, jamás se me ocurrió, yo siempre he sido de las que dicen, ah, esto, esto está, esto está fácil. Y me lo chingo, y me, o sea. Y cuando empiezo la competencia, pues, y me aviento al agua. Pues, bueno, lo primero que me topo es el agua. Está completamente oscura. O sea, no ves absolutamente nada. Dos. Trago agua. Lo primero que me dijo mi entrenador que no hiciera, lo hice. Me aventé con todas. Yo me tuve que haber esperado un buen tramo. Porque, pues, yo las iba a pasar. Pero no hice caso. Entonces, como buena taurina que soy ascendente. Soy súper terca. No hice caso. Me aventé. Vito oscuro. Me dio muchísimo miedo. Pero muchísimo miedo. Y ese miedo hizo también que yo tragara agua. Y fue en ese momento cuando me pasó en segundos mi vida. ¿Por qué? Porque me empecé a ahogar. Me empecé a ahogar. Híjole, es una sensación terrible que todavía me acuerdo. Y digo, puta madre, ¿cómo salí de ahí? Me empecé a ahogar. Se tuvo que aventar el salvavidas por mí. Y al momento en el que me saca, todavía me tarde en jalar aire. Y lo primero que me dijo fue, ¿estás bien? Yo no podía ni hablar. Me dijo, es que si te saco, te van a descalificar. Y literal, me dijo el salvavidas. Aunque sea de perrito, pero termina la competencia. Entonces, ya alcanzo ya a jalar aire. Porque se los juro que fui la penúltima en llegar. Para mí, ese momento, después lo entendí. O sea, ya cuando salí, cuando terminé la competencia. La competencia la terminé desgarrándome. De hecho, ni siquiera sabía que tenía COVID. Al día siguiente, me empezó a arder la garganta. Y mi jefe me marca y me dice, oye, ¿te sientes bien? Y yo, este güey me espía. Y yo, no, me está ardiendo la garganta. Y me dijo, güey, es que tengo COVID. Y yo, fuck. Pues, o sea, ahí fue prácticamente dije, ya valió, ¿no? Sí me espanté mucho porque, pues, yo acababa de presentar el cuadro este de haber tragado agua, el desgaste físico. Entonces, pues, cuando el doctor me viene a ver, lo primero que me dice es, no entiendo cómo es que pudiste terminar la competencia. No lo sé. Me hizo la radiografía del pulmón y hagan de cuenta que el pulmón quedó tan dañado del sobreesfuerzo que hice, de que tragué agua, que parecía un pulmón de una persona que fuma. Parte de lo que me sacó a flote, bueno, aparte del salvavidas, mi abuela estuvo conmigo toda la competencia. Porque, pues, mi abuela seguía en el hospital. Y el momento en el que yo me encuentro sumergida en el agua, donde veo todo oscuro, donde me pasó toda mi vida en segundos. Nunca había sentido tanto miedo, ¿eh? Nunca, nunca, nunca como ese momento en el agua. Obviamente fueron dos semanas que frenamos actividad, porque no fui yo la única que salió contagiada de la oficina. Fueron dos semanas en las que tuve tiempo de pensar, ¿no? De todo lo que me había pasado. Y de cómo te ponen una pausa para que valores, entiendas, muchas cosas. Y fue parte de esas dos semanas en las que yo sabía que no podía regresar siendo la misma. Pero lo más curioso es que no entendí. Yo seguía entrenando de la misma manera en la que había estado entrenando. Me costó mucho trabajo regresar, obviamente, a entrenar. Pero si había algo que no se me olvidaba y que lo mencioné en repetidas ocasiones en las clases de astrología, es lo que yo, los planetas que yo tengo en mi casa siete y en la ocho, por ahí viene parte de la muerte. Esas casas, ya quien guste con más profundidad podemos analizar su carta astral. La mía venía precisamente de ahí, de la muerte. La muerte no necesariamente tiene que ser física. Lo mío era la muerte del ego. Que era ese ego que me estaba carcomiendo en la oficina. Y fue justo ese momento en el que yo empiezo a trabajar pues esta parte oscura mía. ¿Por qué? Porque tuve que tocar fondo. Tuve, en verdad, que estar a oscuras. Verme en esta casi muerte, si lo queremos ver así, significativa, para que yo empezara a trabajar el ego. Porque, digo, el ego es lo que nos frena a todos como seres humanos. Y me acuerdo que lo... No me acuerdo, la verdad, ahorita no tengo en mi memoria quien me recomendó la autobiografía de Satán, de Rapp Berg. Y estuvo muy chistoso porque empezaron las sincronicidades también. Era el último libro en el sótano. Gandhi ya lo... O sea, Gandhi de plano me dijo, no, este libro ya no va a llegar aquí a México. Ya no lo van a imprimir. Encontré el último libro en la librería del sótano. Es un libro que a mí me cambió por completo la visión de lo que es el ego. Hagan de cuenta que me estaba describiendo de todo lo que yo estaba viviendo en la oficina y en el día a día. Para mí es una biblia porque precisamente habla de que el ego o de que el mal, si lo queremos ver así, no siempre es como nos lo han pintado. Ese es el libre albedrío donde tú decides qué decisiones tomar y qué hacer para transformarlo. ¿Lo transformas para bien o lo transformas para mal? Y fue lo que yo hice. Yo empecé ese camino a transformar ese ego porque sí les puedo decir, mi ego era grande. Creo que conozco personas que tienen el ego todavía más grande. Pero sí, sí cometí algunas fallas, lo reconozco. Pero puedo dar gracias a Dios, al universo, que viví ese momento de muerte representativa en el triatlón de San Gil. Y de ahí empezaron muchísimos cambios internos. O sea, al grado que un día de la nada se me ocurrió cotizar un vuelo y un viaje a Buenos Aires, a Argentina. Entonces, ese cambio me llevó a comprar el boleto en octubre. Estaba planeado mi viaje y yo lo compré en agosto. O sea, ya había pasado julio todo lo del triatlón. Agosto tomo la decisión. O sea, les puedo decir ahorita ya sé qué me llevó y por qué tuve que llegar a Buenos Aires. Pero en ese momento yo no sabía por qué. Compré mi vuelo, estaba ansiosa. Cada vez se me hacía más pesado ir a trabajar. Porque empiezas realmente a ver la perspectiva desde otro enfoque. Empiezas a ver la vida desde otro enfoque. Llego a octubre y pues me encuentro sola en Buenos Aires. O sea, yo no conocía a nadie. A nadie. ¿Qué me llevó? Pues bueno, lo van a saber. No sé si en este capítulo. Pero ese viaje a Buenos Aires para mí fue transformador. Es un viaje donde hablaba mi alma. Es un viaje donde conecté por primera vez con mi alma. Donde la escuché por primera vez. Y se los juro que diario lloraba. Diario. No porque algo me pasara o porque estuviera triste. Era como súper raro porque estaba feliz. Pero a la vez lloraba. O sea, yo decía, pero es que ¿por qué estoy llorando? ¿Saben? Me acuerdo que me subo al turibús. Y te ponen los audífonos. Y lo primero que te ponen es el tango más famoso de Gardel. Y me salían y me salían y me salían las lágrimas. Algo súper curioso que, bueno, ya ahora sé que es mi alma la que estaba hablando, ¿no? Pasaron cosas muy curiosas en Buenos Aires. Yo recorrí Buenos Aires desde lo más profundo. O sea, caminando, conociendo a la gente del día a día. Y paradójicamente fui a dar con unas brujas que, se los juro, pasé tres veces por la misma calle. Y no había visto la tienda. La vi un día antes de irme de Buenos Aires. Y ese día tenía una migraña terrible, terrible. Me las encontré, entré a la tienda. Y, o sea, hagan de cuenta que sentí así como un alivio inmenso. Sin saberlo, ellas me, o sea, platicando me dijeron cosas muy puntuales. Que creo que no es momento de decirlas. Y lo primero que me dijeron es, aún no es tiempo. Ya después van a saber a qué se referían con aún no es tiempo. Y se los juro que no me quería ir de Buenos Aires. No con ese sentimiento como de cuando ya se te van a acabar las vacaciones. Pero ahí mi alma era feliz. Y pues ya, regreso. Y lo primero que hago en la oficina es poner altos. Yo puse un alto donde yo no podía seguir trabajando de la misma manera en la que me tenían trabajando. Y pues, bueno, lastimé algunos egos probablemente. Y de ahí, todo cambió. Ahí es el parteaguas. Y ahorita, revisando temporada de eclipses. Este eclipse que culmina, bueno, no culmina. Este eclipse que se da el 5 de mayo, es que te pongas a revisar qué pasó en octubre del año pasado. Y esto pasó. Donde yo hablo desde mi valor como persona. Donde hablo desde mi valor como profesionista. Y donde pongo un alto. Porque para mí, en ese momento lo dejé muy claro. Es y sigue siendo más importante mi paz mental y mi paz emocional. Que un sueldo. Que un salario. Que un reconocimiento de un trabajo. Lo tuve que aprender. Y lo tuve que aprender a madrazos. Cagándola. Teniendo, precisamente en noviembre del año pasado. La noche oscura del alma. Este evento lo tenemos la mayoría de los seres humanos. Y se da cuando sientes que te pisan y te pedorrean tu alma. Yo lo viví en esa oficina. No me va a dejar mentir Paulino que está aquí. Mi psicóloga tampoco me va a dejar mentir. Porque fueron a las dos primeras personas que les escribí. De, fue el momento en el que céntico me cortaban las alas. De cómo pisoteaban mi alma. Y ahí fue cuando dije, se acabó. Ha sido, yo creo que de los momentos, cada quien lo tiene de distinta forma. No vamos a demeritar ni vamos a decir, ay sí, el tuyo está más fuerte o más, no. Pero ese es el punto. La noche oscura del alma es el punto de quiebre donde dices, se acabó. Ya no más. Yo llegué a ese punto. Donde dije, no puedo yo seguir. En un lugar donde va de por medio mis sueños. Donde va de por medio mi paz mental. Y mi estabilidad emocional. Mucha gente podrá decir, sí, pero es que tú tienes, tú tienes la decisión de entregarle a esas personas tu energía. Y permitirlo. Correcto. Una vez que yo lo entendí. Y pues tan es así que sigo ahí. Yo ya no les di el poder. Y miren que me ha costado un ovario y la mitad del otro. Porque para mí eso es lo que vengo a trabajar ahorita. En esta vida. El valor. Primero a lo largo de nuestra vida puede ser que sea el valor con la pareja. Esa parte yo ya la trabajé. Es ahorita el valor profesional. Mi valor como persona, como profesionista. El decir, está primero mi paz mental. Que tú, tu empresa, tu dinero. Para mí ahorita eso ya no es negociable. Y pues bueno, han sido seis meses donde va a culminar eso que me pasó en octubre del año pasado. Va a culminar ahorita. Con esta temporada de eclipses que se da el 5 de mayo. Y está en mí decidir qué hacer con esa lección que me trajo el universo desde el año pasado. Créanme que no es nada, nada fácil. A veces muchas personas te dicen que el ser espiritual o entrar en espiritualidad es hacer yoga, meditar, prender inciensos. Y no. Por eso les digo que he comenzado ese crecimiento espiritual. Porque lo que realmente representa el crecer espiritualmente es a base de madrazos. Es a base de encontrar ese vacío que el universo te dejó. Es encontrar esa obscuridad en ti. Abrazarla para que pueda salir la luz. Eso. Y es por eso que estoy haciendo este podcast. Y es por eso tengo muchísimas ideas en la cabeza. Porque yo quiero que ustedes vean que esta parte espiritual mía no llegó ni meditando, ni prendiendo mis ahumerios que muchos de ustedes saben que me encantan. Llegó tocando la parte más oscura de mi ser. Eso es convertirse en alguien espiritual. Muchas veces a mí me encantaría tener ahorita el problema de, ay, es que me cortó mi novio, ¿no? Porque es mucho más sencillo de trabajar y de solucionar. Ahora, imagínense ustedes, obviamente no es fácil. Si fuera fácil, pues no dolería como duele, ¿no? El escuchar tu alma y el escucharla y el sentirla. Porque es algo que no he vuelto a vivir estando en Argentina. Y es por eso, no es mame el mío, platicando después con Ana, no me he hecho la lectura de cartas de vidas pasadas, pero creo, y platicando con Ana, al parecer, algo tuvimos que ver con Argentina, con esta parte que toqué y que tocó mi alma, porque se acordó. O sea, mi alma se acordó de lo feliz que fue en ese momento. Por eso creo que tuve que vivirlo sola, porque a lo mejor si me hubiera ido con un grupo de turistas o con amigos o con amigas, pues no hubiera tocado esa parte del alma, ¿no? Y miren que haber llegado a este punto, híjole, hoy les puedo decir, y me falta, ¿eh? Todavía, me falta todavía este último mes, abril. Bueno, me ha pasado una de cosas entre el plutonazo, que fue el 23 de abril, que me caí, precisamente como les dije, todo lo del año pasado de mi cumpleaños era el trailer de lo que estaba por venir este año. Yo sabía, porque ya en mi carta astral, en la que me hizo Fer, pues me dijo, de hecho cuadré, no les voy a mentir, antes de irme a Argentina, no me acuerdo si fue antes o después, yo ya cuadré mi cita con Fer y me acuerdo perfectamente que Fer me dijo, wey, tienes que empezar a trabajar, necesitas empezar a hacer un plan, porque pues sí, definitivamente tu lugar ya no es ahí. Estuve parada todo noviembre, diciembre por el miedo económico del, pues del qué va a pasar, ¿no? Con el dinero. No estaba segura, también Ana me lo dijo, es que tu lugar ya no es ahí, pero yo no puedo. Eso también es muy importante, porque muchas personas luego me dicen, es que, ¿qué no viste que te ibas a caer? Casi, casi, pues no, wey. O sea, digo, yo no utilizo el tarot para predecir mi vida. Yo el tarot lo ocupo para mejorar mi relación día a día con la vida o con mi trabajo o con mis papás, puede ser, o con mi hermana. El tarot yo lo ocupo de forma terapéutica para que me guíe a tener una mejor actitud ante las cosas y yo casi no tiro cartas para mí. Entonces, pues, hace un mes me caí de las escaleras de mi casa por un problema bastante grande que hubo en mi casa. O sea, hagan de cuenta, lo del año pasado fue aguas, les están avisando, es una señal, trabájenlo, pongan una, ay, perdón, una solución de raíz. O sea, de plano, hagan algo. No lo hicieron, pues tronó el problema y tronó bastante fuerte. Lo mismo me va a pasar a mí en mi trabajo. Ya se me avisó dos veces, una tercera ya no la hay. Pero yo no quiero problemas, la verdad. Me caigo de las escaleras, bastante delicado estuvo el accidente. Me fracturé mi penúltimo dedo del pie y un esguince de segundo grado en mi tobillo. Hoy les puedo decir que agradezco que me haya pasado eso porque, adivinen qué, fui testigo del poder que tienen mis palabras. Si yo dudaba en que si era bruja, que si no era bruja, si yo dudaba en lo que uno desea con todo el corazón al universo, pues, lancé una maldición bastante fea. Y el universo me dio un jalón de orejas, pues, con el accidente, ¿verdad? Pero ahorita lo agradezco, en verdad se lo agradezco con toda mi alma, con todo mi corazón al universo porque me dio tiempo para empezar de descansar físicamente del gimnasio. Ahora sí, no me quedo de otra, lo agradezco, agradezco porque me voy, espero que ya me quiten mis muletas esta semana y voy a ser una persona mejor. Voy a ser una mejor hija. Obviamente estas dos semanas la energía ha estado muy densa y todos nos podemos romper, ¿eh? Unos en llanto, otros mentando madres, también soy ser humano. Pues, perdón, aquellos que, uh, que quieren ser perfectos y que no se quieren enojar, pues, perdón, pero pues van mal, chavos. Ese camino no va por ahí. Pero me dio el tiempo, me dio el vacío necesario, el vacío que me estaba exigiendo el universo que volteara a ver para empezar a buscar mis sueños. Por eso agradezco que me haya pasado lo que me pasó. También me di cuenta, pues, de los grandes seres humanos que tengo a mi lado, mi novio, mis papás, bueno, mi mamá, perdón, mi mamá, mi hermana, mis compañeros del trabajo, que, pues, dos de ellos, la neta, se rifaron ayudándome en lo más que se pueda. Ahorita ya nos da risa, pero, pues, a veces así es el universo. Por eso, es súper importante que empecemos a trabajar con esta parte oscura de cada uno de nosotros. Porque neta, ¿eh? Nos da, nos da así destellos de, wey, ahí te va esta primera llamada, wey, ahí te va esta segunda, no me has hecho caso. La tercera te tiene que quitar a madrazos. Te tiene que quitar a madrazos, yo lo vi el año pasado con mis papás, no hicimos caso, pues, reventó el problema. Ahora conmigo, el ejercicio fueron dos llamadas de atención. Bueno, pues, esta tercera es, ok, quítate que ahí te voy. Es muy importante que conecten con su lado más oscuro, con su demonio, con su satanás. No tiene nada de malo agarrar y decirlo así, porque, pues, esa parte de nosotros también existe. Aquí leyendo mis notas, pues, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Y doy gracias a Dios por todo lo que me pasó el año pasado, por todos los maestros espirituales que me presentó. Desde Fer, desde Eddy, desde Isabel, y, pues, finalizo mi año. Ah, conocí también a Eric, que eres un máster de máster en brujos. Y por ti, pues, llego a Ana Lilia. Y ahora he conocido a más de ustedes. Estoy actualmente en un círculo de mujeres organizado por Ana y por Casa de Luz, que es el centro terapéutico y holístico, donde Ana da todas estas terapias de psicología, de tarot, el círculo de mujeres. Y donde por fin encontré a esas almas que conectan igual que yo, donde no estábamos locas. Y donde, bueno, va a haber muchas de nosotros, muchas, o sea, muchas mujeres parecidas a mí. Y yo creo que lo más importante es que sepan que no están solas. Que tienen que encontrar a su aquelarre, a su tribu. Que va a ser un proceso largo, complicado, sí. Pero que sí se puede. No sé, creo que... Ah, me gustaría cerrar precisamente este post, este podcast, con la frase con la que inicié mi trailer, donde la muerte no necesariamente tiene que ser física. Y con esto le voy a dar entrada al siguiente capítulo, o sea, nada más para que sepan donde viene Ana y donde quiero entrevistarla precisamente de una muerte muy similar que tuvo ella. Yo me acabo de enterrar hace dos semanas en el círculo. Y me gustaría que ella les contara su experiencia. Entonces, pues no sé, Pau, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Bueno, pues ha sido un recorrido de este último año, tu último tramo de este camino que llevas desde tu último, desde tu penúltimo cumpleaños en la que pues has abarcado n cantidad de experiencias. Lo que ahorita nos comentaste, nos platicaste, pues es simplemente lo que tal vez ha sido lo visible, pero lo que ha permeado en tu vida y lo que eso a su vez ha permeado en las vidas de los demás. Por último, ¿qué sabes de la vida en este punto en el que estás parado? Ay, yo pensé que me iba a atacar, Paulino, con preguntas más fuertes. Bueno, lo que sé de la vida en este punto, y miren que no me siento experta, todavía sé que hay muchas lecciones por aprender, pero lo más importante es, un trabajo no lo es todo. Va a llegar un punto en tu vida donde vas a valorar más el tiempo con tu familia, con tus hijos, con tu novio, el contigo misma, el tiempo que te da estar en paz contigo misma. Yo sé y sé que existen esas empresas donde te logran dar ese balance, tanto personal como profesional, pero pues para quienes están trabajando en empresas donde, pues no, la vida solita te va a llevar a ese punto en el que yo me encuentro, donde mi paz no es negociable, ya no. También he llegado al punto en donde prefiero contar con un amigo, pero que sea un amigo de calidad, que tener miles de amigos, miles de novios o miles de seguidores, miles de amantes, de fuck buddies, como ustedes le quieran llamar ahora, porque eso no te llena, eso únicamente te infla el ego. Que no va a haber lugar más literal como el mago de Oz, there's no place like home. Tu casa es lo más preciado que puedas tener. Yo ahora valoro tanto el estar en mi casa contigo, Pau, con mi gato, que he llegado a esa madurez de decir, ya viví lo que tuve que vivir, ya me desmadré lo que tuve que desmadrarme, y ahora estoy en otra etapa de la vida. No estoy diciendo que la que estén viviendo ustedes, los chavos allá afuera, sea mala. No, vívanla, porque la tienen que vivir. Diviértanse, hagan lo que tengan que hacer, pero siempre y cuando sigan sus sueños. No dejen que nadie les diga que eso está mal. No dejen que alguien les corte las alas, porque al final solamente se van a tener a ustedes mismos. No van a tener ni a la empresa, ni al trabajo, ni al coche, no. Eso es efímero, y eso es ególatra. Creo que me gusta ahora una vida más sencilla. Y también he llegado al punto en donde, y miren, les he de confesar, porque sigo trabajando en ello, para mí, esa Venus que tengo en Acuario, me ha dado en la madre de una manera, con mi cuerpo, con mi físico, o sea, al grado de que yo me llegué a meter chocho, para estar súper rayada del abdomen, y donde puse en peligro mi vida. Esa Venus en Acuario me ha dado en la madre, y es con el demonio y el ego que tengo que seguir trabajando. Esa va a ser mi misión, a lo mejor este año, de ya trabajar esa herida, y que no es imposible, es muchísimo trabajo personal, y también de acompañamiento, porque se tiene que hacer acompañada. Pero sí, sí me siento mucho más madura en el aspecto personal, y en el aspecto espiritual. Obviamente, sigo trabajando en muchos, en muchas partes oscuras todavía que tengo por ahí, pero ese es mi consejo, que nadie, nadie les corte las alas. Antes del 17 de marzo del 2022, ¿qué era lo peor de ti? ¿Qué era lo peor de mí? El ego. Me ganaba el ego. Yo tenía el ego súper inflado, porque pues tenía el cuerpo que siempre había querido, tenía un físico envidiable, y traía muchísimos y eso hace que pierdas el piso, eso hace que pierdas el piso, que pierdas la cabeza, que hagas cosas que en el fondo sabes que no están correctas, pero es el ego lo que te mueve a hacerlas. Era insoportable, era muy materialista, muy materialista, ese Tauro estaba mal trabajado, este era déspota, la muletilla de seguro me va a regañar el arqui, este o tú, sí, era muy déspota, estaba cero conectada con mi espíritu y con mi alma, o sea, yo hagan de cuenta que estaba conectada al 200% con mi cuerpo, 200% con mi cuerpo, ¿y qué es el cuerpo? Pues es es algo efímero, que al final se lo van a chupar los gusanos, ¿no? Se lo van a comer los gusanos, no estoy diciendo ni soy pro obesidad, pero yo también llegué a un extremo bastante feo y donde puse mi vida en peligro, entonces, pues sí, era una persona, era un ego con patas. El ego, vaya palabra, vaya sensación, vaya, no sé, este, círca de sentimiento, no sé, ¿qué haces? ¿Cómo transformas? ¿Cómo matas? ¿Cómo, cómo, cómo te liberas del ego? ¿Dónde metes el ego? Es una muy buena pregunta, debo de admitirlo, pero yo creo que la respuesta concreta y directa es transformándolo primero en amor propio para que ese amor propio que tienes lo puedas dar a tu pareja, a tu gato, a tu mamá, en amor, lo tienes que transformar en amor, no es un proceso fácil, no, pero es así como lo transformas. No extrañas esa parte que tenías de alguna manera arraigada de ese ego, pero que tendría esa, no sé, a muchos hombres detrás de ti en esa etapa en la que te alimentaban eso precisamente, el ego, el que te sentías deseadas, te sentías pues buscada por por lo que tenías o por lo que tienes y que en ese momento te alimentaba el ego, ¿no extrañas, no extrañas esa, esa parte? No, no, no la extraño porque pues ya estoy en otra etapa de mi vida, creo que en este punto no me no me aportaría a seguir creciendo espiritualmente porque a lo mejor en su momento como no estaba consciente pues sí podría decirte ay sí, me encantaba y pero en este punto no la extraño, ¿para qué? Para empezar es gente que solo se fija en tu físico, muy pocos realmente vieron es mi esencia, mi alma y es algo que te va a durar segundos, minutos, meses y que tú en realidad sabes, como mujer sabes que no es real, que es in a while, que eres pues la nalga del momento, ¿no? Y tal cual lo hemos dicho y muchos podcasts han estado con esa bandera de todo el dolor y toda esa herida es el momento de transformarla, es el momento del dolor del suceso que estés viviendo transformarlo para precisamente el ego darle ese nuevo sentido y pues que seas una mejor persona. ¿Y ahora qué es lo mejor de ti? Yo creo que lo mejor de mí ahora es que intento ser mediadora en muchas áreas de mi vida, una de ellas es mi casa, donde intento ahora ser mucho más empática con las personas y donde ya no busco el confrontar, el pelear, ya dejo que las cosas fluyan, me voy más relajada por la vida y pues el karma y el universo hará lo que tenga que hacer con la gente que tanto me criticó y ahora es a la quinta potencia igual de culera, ¿no? creo que soy alguien más secuánime, alguien con más temple, donde yo ya no busco confrontar, porque antes sí era bien pinche pedera, la verdad, ahorita ya no, ya ante todo pongo ¿vale la pena perder tu paz y tu estabilidad emocional por esa persona? No, pues entonces síguete de frente, creo que soy más me pongo ya primero yo y este podcast este espacio que estás creando y realizando que es una herramienta para ti o una extensión de tu vida para ti ¿a dónde quieres llegar con esto? pues como se los dije a mí me gustaría que ustedes me tomen como ejemplo de esa parte que ustedes puedan desarrollar espiritualmente porque porque al final es lo que vamos como seres humanos a buscar yo sé que la parte monetaria la parte material también pero me gustaría que ustedes vieran en mí todo lo que he vivido en este año y medio todo lo que he vivido y que a veces nos pasan tantas cosas que siempre le echas la culpa es que alguien me hizo brujería no aquí nadie te hace brujería todo te lo buscas tú con tus acciones y se repiten y se repiten porque no logras aprender esa lección eres tú el único responsable de lo que te pasa hoy en día lo que te pasa en el trabajo lo que te pasa en tu pareja lo que te pasa en tu familia si algo no te gusta y está en ti cambiarlo cámbialo a mí me costó seis meses llegar a esta decisión de mi vida entonces quiero darles las herramientas y no las herramientas de aprendan a meditar eso lo pueden encontrar en youtube súper fácil prendan este saumerio digo próximamente van a tener como las herramientas que yo les voy a brindar pero eso no lo es todo y que sepan que no están solos que siempre hay alguien que se siente igual que ustedes que alguien los escucha que alguien los entiende que no están locos no dejen que nadie les diga que están locos porque no lo están realmente estamos viviendo una transformación cañona cañona lo podemos ver día con día en las noticias de cómo la gente está tan mal a mí me da pánico salir porque la gente está desquiciada y ¿saben por qué? porque no han logrado conectar con su espíritu siguen ahogados en el ego por eso vemos tantos pleitos en la calle tanta gente desquiciada matando o intentando matar al amante hell no tenemos que crear seres humanos más conscientes y conectados con su espíritu eso es lo que busco y pues para ello por favor si ustedes así también lo decían y les hacemos la atenta invitación a que se suscriban a nuestras a nuestras distintas redes sociales tanto como en Spotify tanto como en YouTube en Instagram en a nuestras distintas plataformas para que le den campanita para que ustedes se vayan enterando en qué momento se va subiendo esta serie de podcast y ya lo dijo ustedes no están solos incluso si ustedes en algún momento quieren hacernos llegar sus comentarios a través de las cajitas de publicaciones o a través de vía auditiva lo pueden hacer ya lo hizo en la en el episodio pasado que en unos instantes pondremos esos audios pero si ustedes necesitan y quieren acercarse a nosotros acercarse a Loisa a pedir algún comentario o algún consejo pues siéntanse en la libertad de hacerlo ¿cuáles son nuestras redes sociales? en Instagram nos pueden encontrar como el altar de los suenos o también me pueden agregar a elotitos 33 el altar de los suenos es público el de elotitos 33 es privado pero me pueden mandar mi dar la friend request y en Spotify también estamos como el altar de los suenos y en YouTube igual el altar de los suenos oigan por cierto quiero agradecer a Damián que dejó sus comentarios en la página de YouTube y a Anneli les mando un abrazo enorme a los dos en verdad no saben lo que significa que me hayan dejado comentarios porque sé que por lo menos llegué a ustedes Ceci también sé que tú me escuchaste muchas gracias Ana tú también me escuchaste sabes que te amo con todo mi corazón chula y a los que no me dijeron que me escucharon pero me escucharon también les mando un beso enorme muchísimas gracias por escucharnos por habernos acompañado en estos minutos y compartido sus vidas auditivas habernos permitido permear en sus sentidos a través de este podcast los seguiremos esperando en los próximos días mientras tanto cuídense mucho que tengan bonito inicio de semana y les mando un fuerte abrazo bye que hace mercurio al año mínimo en una y a veces me ha pasado en las tres son los ex ya sabes el típico hola hermosa que hace y así de o pues es que me estaba acordando de lo bien que nos la pasábamos o pues es que te extraño o cómo te va y oye qué bien te ves oye y qué has hecho y porque ya no estás enojada porque ya no saludas y o sea güey eres mi ex no no me despierto los los jueves a las seis de la mañana hoy toca saludar a los ex de la vida no en fin clarísimo clarísimo sobre todo cuando cuando son mercurios ya sabes en libra o en los signos que tienen que ver en mi carta con las partes relacionales o amorosas o que esté haciendo algún aspecto a mi venus más que nunca ahí no ahí sí seguro entonces es un es de verdad todo un toda una hazaña de cada año que digo oh dios viene mercurio retro quien va a aparecer y bueno no tengo así la gran lista pero tampoco son dos entonces se van turnando que oso eso